bienvenidos amigos buenos días buenas tardes o buenas noches a todos ustedes bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a realizar otra piñata con todos ustedes queremos hacer esta piñata del castillo espero que les guste mucho y espero que puedan compartir con todas las personas que ustedes conozcan en este mundo tan hermoso no te olvides si eres nuevo en esta en mi canal si es por primera vez que estás viendo mi vídeo bienvenido bienvenido a mi canal espero que te guste el vídeo que le des like que te suscribas sin duda suscríbete para compartir conmigo muchos más vídeos vamos a empezar haciendo este castillo de la siguiente manera necesito que ustedes puedan de cartones porque vamos a trabajar con bastante cartón y lo que vamos a hacer es tener estas medidas de cartón entonces agarramos nuestras piezas y lo que vamos a hacer es agarrar la silicona hoy voy a utilizar la silicona para ir pegando las piezas cada una no lo voy a pegar al costado a costado al borde del cartón porque quiero dejarle es como unos 2 a 3 centímetros para poder poner los detalles al final en la decoración necesitamos cuatro piezas de esta y aquí está esto es lo que necesitamos ya tenemos esto la siguiente medida de cartón que quiero que ustedes tengan es esta vamos a hacer estas medidas porque vamos a hacer diferentes torres en lo que es nuestro castillo de la misma manera agarramos la medida de cartón vamos a ir agarrando también la parte central donde le vamos a dar más fortaleza lo que va a ser nuestro tubo vamos a ir pegando con la silicona alrededor no lo pongan al borde amigos del cartón déjenle un espacio de 2 a 3 centímetros porque quiero dejarles espacio porque de esta manera yo voy a poder 1 darle detalles en la decoración y 2 porque yo voy a pegar encima de una torre otra torre más pequeña esta piñata no es complicada no necesita mucho detalle no hay formas detalles como en los rostros de las piñatas este más es un es una piñata de hacer formas cuadradas tubos y todo eso ir uniendo y el detalle se va poniendo en la decoración esta piñata está hecha a través de tubos de diferentes tamaños las medidas las estoy poniendo como les dije al principio ahí en la pantalla para que ustedes vayan cortando y poniendo paso por paso así nos quedaría ya la parte de los tubos y el armado del cuerpo de la piñata lo que vamos a hacer es para darle más para que pueda verse y parecerse más un castillo poner la parte de los techos o los conitos que vamos a ir agregando estos conos yo lo hago con papel desecho el papel que ustedes ustedes tengan yo tengo unas revistas que estoy guardando ahí que me pueden servir para hacer estos conos agarro unas tres o cuatro hasta cinco hojas de revista en de esta manera el ancho voy midiendo según el cono puedo ir midiendo en lo que es el tubo y si me pide que sea más ancho lo único que hago es soltar un poco el cono para que éste crezca un poquito más así voy a hacer necesitamos cinco piezas que sean igual cinco tamaños de cono de la misma medida el alto aproximadamente de nuestro cono va a ser de unos 30 centímetros de alto las cinco partes de los conos porque tengo cuatro a los lados y uno que va a ir a va a ser el cono más alto del castillo entonces ese va a ser más delgado pero va a tener la misma medida y también necesitamos dos conos de 20 centímetros de alto estos van a ir para las torres que están encima en las más pequeñas y una una bien pequeñita que va a medir aproximadamente un cono que va a medir 15 centímetros de alto este es el más delgadito y va a ir encima de las dos torres principales entonces ahí vamos a poner el detalle del cono delgadito amigos es así como vamos haciendo nuestra piñata sencillo fácil de hacer hoy estamos armando lo que es el cuerpo de la piñata la estructura de la piñata estamos armando lo que va a ser nuestro futuro castillo si te gusta este vídeo si te gusta hacer piñatas dale like suscríbete ahí abajito y si te gusta mi trabajo te pido por favor que me apoyes con patrón es una forma que nosotros tenemos de colaboración para que nosotros podamos seguir trabajando seguir mostrando más vídeos y mostrando más de nuestro talento y compartiendo con todos ustedes allá abajo voy a dejar el link para que tú puedas ver y ir a patrón y conocer más que es patrón para que tú de esa manera puedes apoyarme en este mi trabajo en este talento que yo tengo y que comparto contigo bien lo que nos falta hacer ahora es el empapelado ustedes ya saben para empapelar necesitamos lo que es el engrudo la forma más fácil de hacer el engrudo es solo agua caliente diluyan harina un poco de agua fría cuando el agua ya esté caliente echan en la harina va moviendo moviendo y obtienen de esta manera el engrudo si ustedes quieren hacer un engrudo más fuerte le pueden echar sal bicarbonato limón si ustedes quieren saber cómo hacer engrudo más detalle les voy a dejar el vídeo al final de este vídeo para que ustedes puedan ver cómo hacer engrudo y de esta manera tener su engrudo el que ustedes quieran que puedan utilizar haciendo sus piñatas vamos empapelando yo para asegurar la piñata para el empapelado utilizo más o menos como dos o tres capas de papel periódico con engrudo antes de eso lo que yo recomiendo es que ustedes puedan ponerle el cordón de amarre y yo lo voy a poner después de poner unas dos capas voy a dejarlo secar y después le voy a poner el cordón de amarre no muestro como yo pongo el cordón de amarre amarre muchas veces en mis piñatas porque sé que muchos países tienen las piñatas para romperla el cordón de amarre debe ir de una manera que resista los golpes en mi país nosotros no rompemos la piñata sino que jalamos por abajo y los dulces salen por abajo entonces el amarre tiene que no ser tan resistente no tiene que soportar golpes entonces es una forma diferente de hacer el amarre de la piñata para poner el cordón de amarre es muy diferente en mi país que en otros países es por eso que les dejo a ustedes a su criterio a que ustedes vean si quieren hacer lo más resistente o no eso ya depende de ustedes amigos bien vamos poniendo el papel periódico unas 23 capitas como les dije esto van a dejarlo secar si no es de un día para otro ustedes pueden dejarlo secar de en la mañana y estar listo para la tarde para decorarlo amigos este es el trabajo que quería compartir con ustedes me alegra muchísimo poder tener la oportunidad de mostrarles un talento más una habilidad más mía para poder compartir y espero que ustedes puedan disfrutar y compartir no tengan dudas de que lo más importante en esta vida es compartir tengan un hermoso día una buena semana compartan con su familia espero que estén muy pero muy bien en este día gracias por ver mi vídeo gracias por suscribirte comenta y abajito si te gustó si tienes alguna sugerencia de piñata comenta escribí ahí abajo para que yo lo tenga muy en cuenta en los próximos vídeos para poder compartir contigo nuevas piñatas nuevas experiencias de hacer las piñatas y otras cosas más que tengo planificado compartir con todos ustedes no te olvides suscribirte no te olvides puedes comentar ahí abajito dale like si te gustó este vídeo y recuerda ayúdame con patrón ahí abajo te dejo el link para que tú puedas saber qué es patrón y de esta manera apoyarme en mis trabajos en este trabajo que comparto contigo con muchísimo gusto apóyame con patrón no te olvides patrón ahí abajo te dejo el link para que tú puedas ir allá ver qué es patrón y de esta manera apoyarme gracias amigos nos vemos el próximo vídeo adiós